Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de las compañías Lamborghini y Master & Dynamics porque como sabemos estas dos compañías lanzan estos audífonos que están inspirados en sus máquinas deportivas y bueno, se trata precisamente de una colección que es totalmente exclusiva que incorpora, los cuales tienen materiales similares a los utilizados en los automóviles de la compañía automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Cata Bolognese y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en ocasiones hay firmas prestigiosas de distintas industrias que se asocian para lanzar al mercado unos productos premium que cualquiera desearía tener en la mano y en este caso estas dos entidades industriales que han unido, que unieron sus caminos han sido Master & Dynamics y la italiana Lamborghini bueno, como sabemos la firma automovilística italiana y la marca de especialista en productos de audio la cual tiene sede en Nueva York, Estados Unidos crearon una gama de audífonos tipo headphone y earphone de lo más llamativa que incorporan, poseen elementos de diseño que están inspirados en las máquinas de la firma automovilística de la firma automovilística con cuartel general domiciliado en Santa Cata Bolognese bueno, por otro lado están los MW65 Active Noise Cancelling Wireless Headphones es decir, unos cascos bastante sofisticados que están disponibles con tres combinaciones de colores estos son metal plateado, gris claro, amarillo, alcántara negro, alcántara negro metálico, negro normal, amarillo alcántara y alcántara negro metálico, negro gris ofrecen dos maneras de tecnología de cancelación activa del ruido para que los usuarios de estos audífonos puedan adaptar su sonido a su entorno y cuentan con hasta 24 horas como duración de batería y también poseen Bluetooth de 5.0 con una conexión que posee 30 metros bueno, por otro lado están los MW07 Plus True Wireless Airpons estos audífonos utilizan los llamativos acabados de los automóviles de la compañía italiana mientras que los estuches de carga celebran el uso de la pintura mate de la firma automotriz Lamborghini al igual que los MW65 están disponibles con tres colores un estuche blanco pulido plata mate también otro pulido negro también otro negro pulido y negro mate un estuche negro mate y bueno, un estuche negro mate y bueno, todos estos productos poseen el característico motivo de la I de la compañía Lamborghini drivers de velirio de 10 milímetros un estuche de carga de acero inoxidable que proporciona como duración total en la batería 40 horas bueno, en palabras de la directora de marketing y autocomunicación de la compañía italiana Lamborghini Katia Bassi esto es lo que se dijo el sonido vibra con Lamborghini la melodía incomparable de un motor atmosférico de Lamborghini tiene un atractivo altamente sensorial y emocional la combinación de sofisticación de diseño y tecnología para ofrecer un sonido puro es un talento que comparten Lamborghini y Master & Dynamic bueno bueno, por su parte el fundador y CEO de la marca Master & Dynamic Jonathan Levine dice esto recuerdo haber quedado hipnotizado la primera vez que vi un Miura esa sensación y emoción todavía me acompaña a día de hoy cada vez que veo un Lamborghini creo que inicie una respuesta tan particular que creo crear algo que inicie una respuesta tan particular siempre ha sido mi intención en Master & Dynamic bueno como sabemos esta colección Master & Dynamic de automóviles y Lamborghini va a estar disponible en las tiendas de internet de estas dos compañías y su precio va a ser de 371 euros algo así como algo así como algo así como 200 mil pesos chilenos 200 mil pesos chilenos para los para los modelos MW 07 y de y para los MW 65 571 euros algo así como 300 mil pesos chilenos y con esto me despido adiós que me fuera chao chao